Ante cualquier situación de riesgo de cualquier índole, siempre se recomienda tomar las medidas preventivas. Hay un protocolo que lo maneja la Secretaría de Educación, hay un que les corresponde a través de los CREDES, pero nosotros en automático siempre les hemos dicho a los trabajadores de la educación que las medidas que ellos consideren necesarias, dependiendo del contexto que las tomen. Esto es para salvaguardar la integridad física tanto de alumnos, maestros, padres de familia, de todos los que convergen ahí en la institución o a los alrededores de la institución. ¿Hay escuelas seguras? ¿Perdón? ¿Hay escuelas seguras? ¿Escuelas seguras? Las escuelas todas tienen su protocolo y todas tienen sus normas de seguridad. O sea, al hablar de una escuela segura al interior, sí, por condiciones normales, en el sentido de que tomen preguntas, que hay situaciones de inseguridad, yo creo que todos conocemos en cierta área de Tamaulipas, sobre todo de la parte norte, que los medios de comunicación y las redes sociales nos están diciendo que hay algunos eventos de inseguridad. Ahí es donde nosotros decimos, cualquier trabajador de la educación que esté a cargo de una escuela, junto con su personal, que vea una condición, que pueda atentar contra la integridad física, por supuesto, que tienen al respaldo de nosotros para tomar las medidas necesarias para salvaguardar.